Amigos, para el programa de hoy en La Baronita, ¿qué es el Día Naranja? ¿Y por qué nos unimos a él? Antonio Salgado Leiner nos tiene 5 aplicaciones que nos van a servir para crear generación de contenidos y nos tiene un dato muy interesante sobre Spotify. Xochitl Salinas nos va a hablar de la escritora Yoconda Belli y de su libro El Intenso Color de la Luna. Y nuestros amigos de la Compañía de Teatro en Provocas arrancan su Festival Internacional de Teatro y nos tienen todos los pormenores para que tú puedas asistir. Todo esto y más en Punto a las 5 de la tarde. www.lagaceta.org. ¡Te esperamos! ¡Hola amigos! Yo soy La Baronita y este es mi equipo. Director y fundador de Asalgado Media. Nos dedicamos a la psicología de marca, estrategias de comunicación digital y social media. ¡Hola! Soy Antonio Salgado. Soy La Ratona de TV. La Ratona de TV. Mi nombre es Raquel Guerrero Biguri. De mucho de lo que sucede alrededor del mundo de la televisión en México y en el mundo. En la televisión abierta, en la televisión de paga, en la televisión por internet, en la televisión pública. Raquel Guerrero Biguri. Plaquetal, Plaquetal, Centro Histórico de Calapa. Vamos a platicar un poco de la historia, de los últimos acontecimientos, de los acontecimientos. Platicar esto, platicar esto. Todo lo que ocurre en torno del mundo literario, las mejores recomendaciones del libro. Los saluda Xochit Salinas Martín. Xochit Salinas Martín. Aquí, en la Gaceta TV. En la Gaceta. Con Eva Marona y su programa. Estoy aquí, en la Gaceta. Tenemos una fripada. Todos te esperamos en este programa donde hablamos como tú. Un mundo en tu idioma.